Grupo Fórmula, Fórmula Rock y Banda Rockera Radio presentan El legendario programa de la redacción Escucha todos los géneros del rock mexicano Pasado, presente y futuro ¡Conéctate! A través de www.fórmularock.com Esto es Simplemente Rock Bueno, eres Pedro Galván, además que he regresado de la Facultad de Ciencias Políticas, promotor cultural y además historiador por filosofía y letras en la UNAM Bien, Pedro, vas a analizar, me decías, a los hippitecas y a los punks ¿Por qué hacer una tesis en estos temas, estimado Pedro? Porque bueno, de otra forma hay que ver qué historia tienen los hippitecas Principalmente en la historia del rock mexicano Y bueno, también los punks, pero principalmente en este bloque Vamos a hablar sobre los hippitecas Que bueno, de otra forma surgieron en California, en San Francisco En estos barrios que de otra forma los hippitecas En la década de los 60's, principalmente en mediados de los 60's Surgen como una contracultura Una forma de las comunas, la comida gratis Este, de otra forma los grupos de psicodelia Y que en México se vincularon ya cuando surge Abándaro Empiezan Love, Ritual, Tinta Blanca, Grupo Amor, Bandido Trisor y Maymay, todas estas bandas de la década de los espirales de los 60's Y principios de los 70's Que pues bueno, era el sonido chicano Que venía principalmente de Tijuana y del norte del país Y ya aquí en México se vinculan con otros grupos Que de otra forma al principio tocaban en inglés Cantaban en inglés Pero posteriormente ya a mediados de los 70's Cuando el rock se margina Se sataliza después de Abándaro Pues en los hoyos punkis empiezan a cantar en español ¿Cuántas páginas contiene tu tesis? Bueno, pues apenas estoy trabajándolas Son ahorita unas 30 cuartillas que he trabajado El primer capítulo que habla sobre los hippies El segundo capítulo era sobre los punks Pero bueno, actualmente apenas son unas 40 cuartillas ¿Esto que tengo en mis manos qué es, Pedro? Pues es una investigación que presenté ahí en la Universidad de Guanajuato ¿Es para tu tesis también? Sí, el 26 lo presenté en la Universidad de Guanajuato En un congreso que se llamó Del orden y el caos Una crítica al pensamiento dominante Y bueno, ahí presenté el tema Sobre qué es, bueno, más que todo los hippies Los hippies tecas Sí, vamos a leer un poco de eso Dice, introducción ¿Qué es la juventud? Es una etapa de transición del ser humano Que se encuentra entre la adolescencia y la adultez ¿Verdad? Dice, los jóvenes en México En México los jóvenes representan el 70% de la población Ellos han sido protagonistas de las transformaciones sociales Precursores de verdaderos modos de vida alternativos ¿Verdad? Dice también aquí En 1971 se organiza el concierto de Abándaro Con grupos como Three Souls y My My El Ritual, Duk Dukes, Peace Unlocked Estuvo ahí, por cierto, mi abuelo Vladimir Hernández Fundador del proyecto Banda Rockera ¿Tuviste algún familiar que estuviese en Abándaro? Mi hermano fue a Abándaro, mi hermano es mayor Tiene más de 50 años Él me platica que salieron los autobuses Ahí en cerca de... Bueno, ahí donde está el manuto de la revolución Salían rumbo a Abándaro Eran los guajoloteros Donde había puertas traseras Llegaban con una como tipo cuerda Y los ponían a funcionar Y después incluso subían arriba La gente Y llegó mucha gente en autos particulares Y llegaron ahí a Abándaro Esos días maravillosos de libertad De los jóvenes que manifestaron en Abándaro ¿Tienes fotos, Pedro, de tu hermano? De fotos de él, sí Bueno, continuamos con esta introducción De alguna manera Que nos trae licenciado en Ciencias de la Comunicación Pedro Galván Holguín Y también promotor de la contracultura De alguna manera, Pedro Bienvenido, también saluda Abándaroquera.com, por internet El canal del rol mexicano, Pedro Y bueno, dice ¿Qué es la rebeldía? No se puede entender a la juventud Sin componentes de la rebeldía Es algo natural a ella Aunque la rebeldía surge Desde las propias emociones De los jóvenes, ¿verdad? En México, vinculados a esa tendencia De rebeldía y rock and roll Surgen décadas de los 70's, 60's Varios movimientos juveniles Que mostraron una gran dinámica cultural E ideológica ¿Verdad? La rebelión estudiantil y juvenil En la década de los 60's Fue un parteaguas en la historia contemporánea No solo en México Sino del mundo ¿Verdad? Así rápidamente De manera similar En México Desde sus finales De los 50's Varios jóvenes se manifiestan En pandillas juveniles Y escuchan rock and roll ¿Qué dice? Para al masificarse la música del rock ¿Dónde quedó la rebeldía? A decir verdad En buena parte de esa esencia del rock Se perdió Dice Pedro Algunos dirían que se prostituyó Sigue diciendo Pedro Galván Un gran sector de la juventud Cayó en la enajenación Y el letargo Pero con la revuelta artística Sigue ¿Crees que también los grupos Se prostituyeron Algunos Pedro? Algunos Realmente Pues estaba La banda esta Se llama La revolución de Emiliano Zapata Que Nasty Sex Es una buenísima rola Que incluso parezca Deboraron en Alemania Y que posteriormente Pues Se comercializaron En el sentido de tocar Pues música romántica Y cosas así En ese sentido Pues si hubo Una Falta de congruencia Y el Tri Principalmente Cuando era Tri Solo y Maymay Pues si Eran rebeldes Sus letras contestatarias Pero Actualmente Que se llama Actualmente el Tri Ya que es guadalupano Pues su ideología Rebelde Y contestataria Pues se perdió Y pues ahora Anuncian el Bicentenario Y aparecen en Programas de la Academia Yo estoy un poco En contra tuya En ese sentido Yo siento que Que Lora Sigue diciendo Esas cosas No se si fuiste Al concierto De De los 40 años Que se grabó Se grabó En el disco Por aquí lo tengo Por esa mente Lo tengo acá Mira Y este Y la verdad Veo como satirizó A un expresidente Que se llama Vicente Fox Lo satirizó Y como Le tiró Al sistema ¿Verdad? Estoy un poco En contra Pero ese sería Otro tema Otro tema Que hablar Pedro Dice Aunque parezca Una contradicción El rock Es libertad Ya que han acompañado A los movimientos libertarios Como el de 1968 Alrededor del mundo Pero también La gran industria cultural Dice Hablas de aquí De Alejandro Lora También Y si bien Una gran mayoría De la juventud Se encuentra sumida En las redes Del dispilfarro Gracias a la sociedad De consumo Que rodea Así pues De este breve recorrido Podemos decir Que el rock and roll Ha contribuido Al cambio De las concepciones Culturales De los jóvenes Al oponerse A la hipocresía De la sociedad Y desafiar Al sistema autoritario Que marginaba Y ponía rígidas Normas sociales A los jóvenes ¿Esto va a venir algo En tu En tu tesis Pedro? Claro Más que todo Hablo sobre La cuestión De la contracultura Que es la contracultura Que es una forma De oposición A la cultura dominante En el sentido De que Hubo movimientos Lógicocontraculturales No nomás Dentro del rock También Los nihilistas Anarquistas A mediados Del siglo XIX En la revolución rusa Los anarquistas Que se manifestaron Pues este Con Flores Magón Y posiblemente Los surrealistas Y pues Bueno De otra forma Gente que se Oponía en el arte A una concepción Diferente De lo que Estaba establecido En ese sentido En el rock Pues lógico Hay rock Que es comercial Pero también Hay rock subterráneo Que buscan De otra forma En una forma De oposición A la cultura dominante Que es la cultura De la O sea Los grupos de metal Hablan en contra De la iglesia católica De la hipocresía De la sociedad En la cuestión religiosa Pero también Este Vinculan Cuestiones místicas Este Cuestiones Que hablan De brujería Cuestiones que hablan De 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 Misticismo En la cuestión Pues bueno Vinculando al satanismo Etcétera En oposición a la cultura De la iglesia católica O a la muerte En ese sentido También los punks Hablan en contra Del gobierno En contra del sistema Proponen el anarquismo El aslotomismo La cuestión De la autogestión La autonomía El vincularse Estos grupos De punks Con el zapatismo En chapas Y al ir a la Comisión Nacional Democrática En protestar En bloque El bloque negro Que protesta En varias partes Del mundo Como le llaman Los globalifóbicos A ellos En contra del sistema Entonces de otra forma Ahí se ve Que los jóvenes Están actuando Van a las manifestaciones Y Están vinculados A esta contracultura De oposición A la cultura dominante Y actúan En el bloque negro En las manifestaciones En oposición A esta Dominación De las mentes Incluso pues bueno En las redes sociales Se manifiestan también Estos jóvenes Anarquistas Que están vinculados Al punk O algunos jóvenes Al metal Etcétera Pero que de otra forma En oposición Salen Y que pues Como Javier Marcos Lo dice Hay formas De contracultura Que están en el subterráneo Y que de otra forma Salen O sea O explotan Y se vinculan Con nuevas formas Culturales Que pues son Los hipitecas Los punks Las bandas Los tarquetos Los metaleros Incluso los hip hoperos Chavos que Cantan en poesía Pero de otra forma En forma de protesta Esto es Simplemente Simplemente Rock Continuamos en Banda Rockera Radio Desde la redacción Y también estamos En BandaRockera.com Televisión por internet Del canal Del rock mexicano Y ya tengo Como pueden ver A mi siguiente invitada Esta es Brenda Marín Y yo pido un aplauso Aplauso de tu Brenda Para ti Ya está con nosotros Una leyenda del metal En México Una de esas voces Que se quedó De alguna manera Ya con nosotros Ella es Brenda Marín Vas a saludar Brenda por favor Hola como estamos Banda Banda Rockera Y bueno Este es el disco Que nos viene a presentar Brenda Marín ¿Verdad? Brenda es un disco Excelente Un disco excelente Vamos a poner Unas canciones De aquí ¿Dónde puede conseguir Este disco La pandilla Brenda? Directamente conmigo Contigo En Facebook En Facebook Nos puedes dar Si no tenemos Ahorita distribuidores No, no hay distribuidores ¿Qué pasó Con el distribuidor Del chopo Que te quería distribuir? Pues no se ha comunicado Conmigo No se ha comunicado Conmigo Ah, no se ha comunicado Contigo No quería pagar Brenda Así es ¿Verdad? Y bueno Es una edición Es una distribución Muy pequeña Es una edición Conmemorativa Certificada Y muy pequeña No fueron Ni siquiera 500 discos Entonces se van a vender De hecho La edición ya está vendida Oye Brenda Pero casi nadie Te hace Con certificados Casi nadie Te hace 500 discos Te hacen 1000 Si pero Yo conseguí una maquiladora Que me hiciera menos Oye pues va a ser Completamente de colección Es de colección Es de colección Porque de hecho De esta edición Más de la mitad Ya está vendido Y se va a empezar a entregar A partir del jueves próximo Si Ya está vendido Se vendió Antes de salir editado Con certificados Perfecto Y esos certificados Avalaban la compra del disco Y una camiseta Y una camiseta Y ya están vendidos Prácticamente Ya están vendidos Casi todos Entonces ya no voy a regalar El que me sobra Pues No Ya lo regalamos Acaban de llamar Es nada más Conmemorativo Y es para Como tengo el plan De hacer Un pequeño sello Discográfico Metalero Yo lo estoy inaugurando Porque es mi sello Discográfico Entonces para inaugurar El sello Hicimos este disco Primero Porque mis fans Me lo pidieron Son las grabaciones Originales Que yo hice En estudio De grabación Para demos Con Abaddon Con el grupo Original Tal cual La formación Tal cual La primera De 1985 Y son recopilación De los dos demos Que se grabaron Probablemente Salgo a un lado B más adelante De otras desconocidas Pero este sello Discográfico Que yo estoy fundando Que es la Misetra Aquí está La Misetra Va a sacar Otro recopilatorio Doble Que va a ser Con los demos De Fauna De Fauna Nocturna Y Carne Lunar Que fueron Extended Play Ambos Y que van a salir Los dos En un solo disco Y después Vamos a sacar Un disco Ya grabado En serio Desde ahorita Que lo estamos Grabando En los estudios De grabación Muy buenos De Fauna De Fauna Nocturna Ya retomado A la actualidad Pero de Fauna Nocturna De Fauna Nocturna Primero Y el segundo Que es el mío De Solista Que se llama Ave Fénix Ave Fénix Y el Ave Fénix Son casi todas Composiciones mías O algunas Voy a sacar Un cover De un grupo De Progresivo Y también Voy a sacar Un cover De Carne en un ar Un cover De Carne en un ar Que es un cover Mío pues Y de mis compañeros Va a ser grabado A dueto Con el Ico Dantesco Del grupo Dantesco De Puerto Rico Esos son los Primeros cuatro proyectos De nuestro sello discográfico Pero como en este Sello discográfico No estoy sola Sino que tengo un socio Ya le echamos el ojo A uno que otro grupo Por ahí Ah también vas a darle Vas a abrir las puertas A los grupos Brenda Si Si le quiero abrir Le quiero abrir el sello A algunos grupos Que me gustan Y a la gente que me gusta Bien Brenda No solamente del metal Básicamente del metal Pero si Si tienen otra tendencia Que no es Propiamente Exactamente metal Sino que son góticos O son otra cosa Yo me los quiero jalar A la camiseta ¿Y vas a presentar Este disco en vivo? ¿Tienes grupo ahorita? No No Propiamente este disco No se va a presentar en vivo Se va a hacer una entrega De los certificados Que se compraron En el distrito federal Con sus camisetas Y su disco Y probablemente Me aviento un palomazo De unas dos o tres canciones En acústico De este disco El que si se planea Hacer una presentación en vivo Con banda Y a todo lo que da Es el de Ave Fénix Pero eso será Para el año próximo Edición conmemorativa limitada Demos De 1986 A 1989 En 89 En beneficio del refugio De gatos y perros Citlali ¿Qué se sobra en la? Pues que tengo un refugio Con 50 gatos y 4 perros En mi casa Esta es una de ellas Sí Entonces este La mayor parte del dinero Que yo gano De mi trabajo Casi todo se me va En mantener a mis animalitos Son 50 gatos Y 4 perros Son muchísimos 5 perros con esta Que acaba de llegar al refugio Y este La venta de este disco Casi toda se está dedicando Pues a la alimentación De los animalitos Guillermo Podemos contestar Una llamada a Guillermo Que nos ha estado Nos ha estado Tratamentos veterinarios Alimentación de los animalitos Pero es poquito Lo que se está grabando Con este disco Es muy poquito Claro ¿Todavía existen los Abadón? Bueno Si puedes decir Que es Abadón Éramos 5 Estamos fuera 3 Y se quedaron los 2 hermanos ¿Qué eran hermanos? Tu dirás Yo digo que es La mitad de Abadón Yo digo que es la mitad La mitad de Abadón ¿Verdad? Este es Abadón El original Con los 5 miembros Simplemente rock Seguimos en Banda Rockera Radio Desde la redacción Y para mí es un honor Porque ya están aquí con nosotros Estamos haciendo un homenaje Un tributo ¿Verdad? Estamos haciendo este homenaje De alguna manera Al bajista De Rod Levario En este momento Del grupo Rod Levario ¿Verdad? Él es Mario Enríquez El Mayello Está con nosotros Un aplauso Para el Mayello Muchas gracias Rod Por el reconocimiento Y por el invitado Sí, por supuesto Y está acompañándolo Obviamente El Maestro Rod Levario Rod, saluda a la pandilla También Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Que viva el rock and roll Eso es Saludo Saludo De Rod Levario El saludo inventado Por los huevos con opales Para los reguetoneros Para los reguetoneros Y a los que no le vayan a la cruz azul Perrele, perrele americanistas Si Es que el gordito le va a la americanista Yo soy americanista Tuve que traerte al gordito Para los huevos Para los huevos En la ciudad Sí Felicidades Vamos Tengo aquí en mis manos El currículum vital De Mario Alejandro Enrique Ávila ¿Verdad? Datos personales Mira esta foto Jorge Rendón Si le puedes hacer un acercamiento ¿Verdad? Bien hippie Medidas 90 El maestro Mayello Era cuando estaba yo joven Dice Educación Taller de Jazz De la Superior de Música En 1986 1992 Afinidad Blues Rock and Roll Soul Y Funk Experiencia Experiencia profesional Roadhouse Blues Mayo del 2009 Presentaciones En Nueva Orleans Con la participación De Rod Levario Exintegrante Del Heavy Nopal En voz y guitarra Sergio Mancero En la guitarra Sergio Mancera Exintegrante Del Tri Y de Tri Sol Federico Luna En armónica Exintegrante De Toncho Pilatos Y Fernando Bajaus Baterista integrante De Love Army Oye que bandota Traía No manches Esos eran los Berry Jazz Esos eran los Berry Jazz Hicimos un disco De blues De blues Que no traje En Vaquita Records En Vaquita Records También en abril Del 2008 Jesucristo Superestrella En la Alameda Central De la Ciudad Metropolitana Del Distrito Federal Participaste en esa Maya yo Si con Paco El de Rodres El de Rodres Y nosotros Los músicos De Rodres También participaste Acompañando a Benny Ibarra Padre En 1995 Al 2002 En la Plaza de las Estrellas En septiembre Del 2005 Plasmando las manos En la Plaza de las Estrellas Del Distrito Federal Con el grupo Los Slippers ¿Verdad? Híjoles Reencuentro con la banda Búfalo En 1990 95 Integrada por la Legendaria banda De Rock En el Festival de Avándalo ¿A poco si tocaron Los Búfalo Allá en Avándalo Rock? Fueron Avándalo Si, si Si Estuviste allá Tú No Yo todavía estoy joven Es que ahorita voy yendo Ahorita que estaban hablando De la banda Pero No, a mí no me tocó La bandarazo La verdad Ya no te tocó No, a la gente que le tocó Yo creo que eran de 60 y tantos años ¿Te tocó a ti Rod? No, yo estaba chavito Estaba chavito también A ti Rolly te tocó La bandarazo No, a mí tampoco Soy más chavito Sí, sí, sí A Héctor sí le tocó ¿Verdad Héctor? A Héctor Vázquez No, a ninguno de los dos No, no estamos bien chavos Ninguno de los dos Bueno, ya A mi abuelo Vladimir Hernández Sí Ah, sí Ah, bueno Vladimir Sí Hay fotos de Avándaro Al maestro Castelazo Al maestro Castelazo A José Luis Pluma A toda esa camada ¿Verdad? Sí, yo sí Sí, yo sí Yo tengo fotos A los viejecitos Saludos a todos los que quieran Sí, sí, sí También tenemos que formaste parte De... Del grupo La Biblia Ah, dale con... El padre Castelazo Camarillo Que después este... Se convirtió en un... ¿Cómo se llama? También era colaborador Luis Suárez ¿No? Él era... Él era este... Fotógrafo de Conecte Mira, aquí estás con Ricardo Ochoa ¿Y quién es la otra? Este... Lupita Ojeda Lupita Ojeda Ven y Barra Padre Y aquí estás en el bajo Sergio Mancera ¿Verdad? Está aquí también Un dinosaurio Mira las fotos Estás aquí con Alex Lora Y el buen Horacio Reni Mira Horacio Reni El de los Sinners ¿Y aquí quiénes son? El de la nueva mejor amigo Estos son los Slippers Los Slippers El Rafa Miranda Don Armando Contreras Pablito Flores El de la... Gitara Cabaiana Míralo mi estimado En la plaza de los... De... La plaza de las historias Estabas delgado ¿No? Delgado y bello ¿Cómo ya le doy de comer este... Avena? Mira esta foto histórica Johnny Laboriel El Papayo La Bastida Ah pues fue los 30 años Aquí en el Auditorio Sergio Mancera Los 30 años del Tri Los 30 años del Tri En el Auditorio Nacional Con Yori La Bolera Limpiado Descanse Sí ¿Y esta banda quién es? Esa era una banda De un cuate millonario Que hace cuenta como Lord Switch Tahuas del Lord Switch Sí, sí Marino Era un cuate millonario Millonario Que este... Nunca salimos a tocar Y no dejó algo Para la pandilla Este malo Se murió Y no dejó nada A los... Ay pero si tienes un disco De ese Sí grabamos un disco Pero nunca salimos a tocar Hácelos llegar al Rollies Sí, sí Claro Mira aquí con quién estás También Mayello Mira aquí está Fito de la Parra El Beto Fink Y Fito de la Parra El baterista de Kanye Este señor Beto Fink Ahora sí que fue De los primeros Que empezaron a... El que le hizo la manita El que diseñó la manita El que diseñó la manita El tri Nada más Las letras del tri son de él Sí, es como si hubiese diseñado La lengua de los Rollines ¿Verdad? Algo así Algo parecido Y fue el que le enseñó A todos los organizadores A chicalar a los grupos Un poquito fuera Fuera de este homenaje Que le estamos rindiendo A Mayello Este pequeño Y gran homenaje Este tributo A Mayello Bajista ahorita De Roll de Barrio ¿Quién te diseñó El logo De la manita? ¿También tienes una guitarra? Sí Ese nació por la rola De huevos con opales Entonces ya tenía Los hippies Los metaleros El tri Y dijimos Pues vamos a hacer la nuestra Y la de Mayello Siempre en el bajo Siempre has tocado al bajo Mayello Sí, siempre Oye, oye Rulli Sulta que me preguntas Esa mano La diseñaste Tu o alguien Que hizo una caricatura Que salió en el banda rockera Sí, un caricaturista De nosotros Sí Pero no me acuerdo Quién es Y de ahí se hizo Famosa De ahí se tomó Oh No, perfecto Y con qué grupo Estás aquí Mayello Con Mabel Con Mabel En el Monumento a la Revolución Sí Mancera El Batista de la Biblia El Morton El Tractor Sí Que ayer lo vimos Y no Mira aquí Otra excelente Esta está en blanco y negro Siempre te acompañó Sergio Mancera De alguna manera No, lo que pasa es que Sabes que era un tiempo Estuvimos Somos amigos de mucho tiempo Juntos con lo de Babel Pero ahí estamos con el hijo De Alberto Vázquez Con Arturo Vázquez Pero sí estuvo con el Vázquez Estuvo con el otro Sí, con Benny Con varios Sí, ahí está Aquí otra super bandota Mira Está el maestro Castelazo Castelazo Está Arturo El fin El fin Vicente del Rock Vicentito del Rock ¿Quién más? Mariano Soto Mira Mariano Soto Que antes era pedo Y ahora el remoto Desde ahora Y también Joto Ah, también Híjoles Mira esta foto En blanco y negro Si te digo que siempre Estás con Mancera Esa es una banda Que hicimos de blues Que se llamaba Flying Beat Es su vieja Oye, esta es hasta Para portada de la banda rockera ¿Verdad? Sí, mira Ve Toda la imagen Este Hipistiosa De alguna manera Estimado Mayello Jipiteca Jipiteca Cierta Estamos hablando Los jipitecas Tenemos aquí ¿Qué banda es esta? Este es Búfalo Ahí está Vilo Charlie Vaqueiro Está atrás El Manolo Amaro Que es el pelo Es el gato Cantante Y aquí no tienes Greña Mayello Está yo muy chavito Yo creo que ahí Tendría como unos 15 años 15 años Esto la dejamos La dejamos ahí atrás Esa ahorita me comentas Y aquí ¿Qué banda es? Esta es la de Marino Del millonario excéntrico Que te digo ¿Y si compró siquiera Instrumentos Con su barro? Sí, todo Era valedor de los Stones El del gráfico De los Stones Todo compró Grabamos un disco Y todo Lo que pasa es que Nunca salimos a tocar Híjoles ¿Y aquí con quién estás? Con la Baby Nada más Con la Baby Con la Baby Batis ¿Sí? ¿Sí? Hablaste como Como Javier Como Javier Con nuestro Javier Batis Un saludo Javier Donde estés Y ahora sí Platícame de esta foto Estás bien chavito Mira que chavito está Rod Esas eran las tardeadas Que se hacían Las tocadas Que en la colonia Cuando empiezas Se hacían A nivel de piso Mira La cería El barre Salías todo Pero empolvado Sin dinero Porque para esto Pues Bueno pues ahora También sale Pero oye Pero ya por lo menos Salimos en el Face No había que cargar Todos los instrumentos Mira Este acústico Que tenía yo Era doble Y entonces No había secretarios Al principio Entrabas a la tocada Y todo el mundo te ayudaba Pero ya cuando terminabas Nadie te ayudaba Esto es chido De las tocadas De hora Ya llegaste Pueden el equipo Sí Muchos Muchos también Empezaron de staff ¿Tú cómo empezaste Mayello? ¿Cómo fue que te involucraste Primero en la música Y por qué decidiste Tomar el bajo? Te voy a decir Yo primero empecé De secretario De un grupo Que tenía uno de mis primos Que tocaba la guitarra Sergio En paz descanse Ajá Entonces Pues yo empecé De secretario Con otro de mis primos Paco el colorado Que le pusimos así El color rojillo Este empezamos a ¿Cómo te diré? A cargar los aparatos Pero nosotros Teníamos ganas De tocar Y a mí me daban chance De cantar una canción Me acuerdo mucho Que era la del cantinero Uy Este era mi éxito La de Tri Tri Sol Entonces Pero había que cargar Los aparatos Pero todavía aparte Cargar los aparatos A los músicos Porque se ponían Yo creo que Un poco mal No sé Yo era muy chavo En ese tiempo Tendría yo como Unos 13 años 12 años Entonces había que Cargar aparatos Y quería Pues para tocar Entonces Empezamos ahí Y ya luego Una vez le dijimos A mi primo Oye dame chance De tocar una rola Aprendanse su parte Y entonces yo le decía Fíjate lo que yo le decía Oye yo soy tu carnal Como a tus cuates Si les dices Y yo Yo en ese tiempo Sentía que él era Pues mala onda conmigo ¿No? Porque no me enseñaba No me decía Como tocar la X canción ¿No? Y él me decía Si quieres tocar en mi banda Quieren tocar en mi banda Tienen que aprenderse Sus partes Entonces en ese momento Tú Chavo como chavo Pues eres tonto Porque dices Ay como a tus cuates Si le dice a mi ¿No? Y ahora se lo agradezco O sea Ahora le agradezco Eso que hizo Porque gracias a eso Tú tienes que ¿Cómo te preocuparte? Por sacar tus partes En el bajo Por empezar a conocer El bajo Y entonces empiezas a Empiezas a formar parte De identificarte Con la música Con el bajo Las figuras que hacen Pues en aquel tiempo Tocábamos canciones De Black Sabbath El paranoico Te obligó A poner atención A la música Y entonces yo Se lo agradezco Al principio Sabes que yo Le tenía así como record Y algunas veces Tomando Se lo dije A tus cuates Le enseñabas a mi Y está como Te voy a platicar Si es una anécdota Y otra como una vez Cuando entré yo Con los de Iguana Con el cartucho Me decía el cartucho Tú no sirves para esto A ti te engañaron Entonces yo Te quedabas así Pues no ¿Cómo que no? No yo Y le echaron así Y un día Así en una Va a secuestrar En una fiesta Tomándonos unos tragos Le digo Oye Cartón ¿Te acuerdas Lo que me decías? ¿Y qué crees Que me dijo el cartucho? ¿Qué te dijo? Pues me dijo Dice ¿Te sirvió o no te sirvió? Sí me sirvió Porque te Como que te hieren Tu orgullo Y dices ¿Sabes qué? Si puedo Y todo eso Que te digo Antes era Era muy difícil Porque si yo me acuerdo Que iba a las tardes A ver a Anábal A ver a Ramón Que es mi amigo Un saludo para Ramón Torres Y sabes que Yo iba a ver Lo que hacía en el bajo Y se volteaba Por Dios Porque así era Así era antes ¿No? Así era O sea Tú estabas chavo Ni te pelaban Ricardo Ochoa En ese tipo Ni era mi amigo Ni No te pelaban chavo De 15 años En las tocadas Ibas a ver a Anábal Que en ese tiempo Pues eran Gentes que a mi Me impresionaron No eran así Como que Ay Anábal Y tocaban sus canciones Y sabes que Pues tú ibas a ver Lo que hacían en el bajo Y se volteaba Ramón O sea Se daba cuenta Que uno estaba viendo Lo que él quería hacer Lo que él estaba tocando Y se volteaba Y alguna vez Este Alguien me dijo No me acuerdo Si fue Este ¿Cómo se llama? Olaf De la barrera Que era el bajista De Canes Me dijo En vez de ver En paz y descanse En vez de ver Lo que hago ¿Por qué no mejor Escuchas lo que hago? Y tú te quedas Oye pues ¿Cómo está eso? En ese tiempo Te dicen eso ¿Por qué yo mejor Veo lo que haces Y para mí es más fácil? Y no Tenía razón Es más fácil Escuchar lo que hace alguien Y tratar de sacarlo Que estar viendo Porque estar viendo No vas a escuchar No vas a saber Ni qué tono es Ni dónde está Y al escuchar Pues empieza a desarrollarse El oído Empiezan a pasar cosas En la música Si es que te vas a dedicar A la música Porque yo siempre Desde que empecé Sí bien claro Lo tuve presente De que Esto es en serio ¿Me entiendes? Para mí Mi trabajo es en serio Y es igual Como el del presidente El del licenciado El del arquitecto El de cualquiera Mi trabajo con músicos Es igual de serio Como ellos Y tan importante Como el de ellos Rod ¿Cómo se dio el encuentro Con Mayello? ¿Cómo se dio el encuentro? ¿En qué año Se metió el proyecto? Ya cuando me di cuenta Ya estaba allí No pues fue Nos conocemos de años Pero nunca habíamos Tocado juntos Porque ya llevas Con esta alineación Bastante tiempo 9 años 9 años Fíjate Pero vea Tiene una cosa Yo a Rodillo Cuando lo escuché Fue acá en el Ecatorama Tenían una banda Que se llamaba Dama Y entonces Toda la bola De músicos Porque así Eran Muy envidiosos O sea No te quita nada De reconocer Entonces No, chale Esos cuates Yo me decía Oye hijo Pero ve el éxito Que tienen Porque Dama En ese tiempo Pues en el Ecatorama Tocaban Y todas las canciones Originales de ellos Tenían éxito Con la banda Y sacaron un disco Entonces ¿Sabes qué? Por decir Cuates Que no digo Con toda la alineación Del Tri Entonces decían ¿Sabes qué? Como en Miralá Que muchas canciones Y digo Bueno pues subanse Y hagan lo que ellos hacen Y entonces yo fue Cuando los vino Y nos fuimos conociendo Ahí a través de eso A través del Wendy's Put Después en la Casa del Canto Después así Hasta que alguna vez Ya yo me acuerde Como empezamos Alguna vez Paco Gruexo Me habló Y me dijo Porque ya Paco Gruexo Pues nadie quería jalar con él Digo No sé Por obvias razones Este Me dijo Necesito que me armes Una banda Entonces sabes Que yo le dije Bueno yo te amo una banda Pero lo que necesito Que me asegures Es que tú le pagues A los muchachos No O sea ¿Cuáles muchachos? Digo Pues yo no te puedo Y en ese tiempo Nos habíamos visto Rodrigo Pues sabes por quién Por Vicentito En paz descanse La vida reola Porque sabes que te voy a decir una cosa Yo del 78 Para adelante Empecé a rock and roll Pero llegó un momento Que el rock and roll Pues ya cuando tú vives Con una mujer Digo Ya tienes que Sí Tienes que Todos los gases Corren por tu cuenta Desde zapatos A todo Entonces tuve que alejarme Del rock and roll Porque no 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 daba el rock and roll Paco Gruexo No nos pagaba Te voy a decir Y no Y no me quejo Te voy a decir ¿Por qué? Porque en ese tiempo Pues este Íbamos a tocar A Tlatelolco Pero salías anunciado En Radio Capital ¿Sí? Tlatelolco Ayud Proyecta Y ya salía el nombre De tu grupo Y tú ya decías Uta Ya soy famoso Sí Ya voy a amar Y estábamos hasta abajo Y empiezas a ver Cómo subes Luego acompañamos A Paco Gruexo Y entonces Pues tuve que dejar El rock and roll Y ya Me dediqué a trabajar De músico Pero acompañando Pues a Los bares A artistas O a Benibarra O a quien ¿Los has contado Mayello? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos proyectos Has acompañado? En 35 años No Más o menos Algunos me acuerdo Pero he estado En todos lados He estado Tocando Hasta cumbias He estado Todo ¿No? Sí Sabes tocar Por la necesidad De que Tienes que mantener ¿No? A una Llevar a una casa Y tú llevas a cargo Eso Y entonces Sabes que Una vez Con Fernando Bajaos Que él es El baterista De lo Bajaos Así platicando Tocábamos Con los profetas Y entonces Me dijo Una cosa No sabes Cómo Extraño Los hoyos Y así Se me dio La mente Pero de las mujeres Tocamos No Los hoyos Los honkies No Porque en aquel tiempo No Son los honkies Ah Eso Me ha estimado Rodo Salió De repente Pero La picardía Pues yo tengo una pregunta para el Mallejo Bueno, por todo el El historial que nos El historial, Dios Nos mostró el Roli Has tocado con infinidad de artistas Muy reconocidos Buenos jazzistas, el Kaveka ¿En cuál de todos esos proyectos O personalidades te has sentido Más a gusto? Mira, te voy a decir una cosa Todo eso es parte de un trabajo Como que de repente en la vida Tú tienes un proyecto como músico Pero llega un momento en la vida En que lo tienes que dejar Mi proyecto como músico era tener una banda Formar parte de algo Grabar canciones Aportar algo Al movimiento del rock Entonces todos esos Que me mencionas tú y que he trabajado Ahí no eres más que un simple Obrero, ¿me entiendes? Ahí no Pues tocas y si acompañas Pero es diferente Es un trabajo Que también es una parte Y no digo que sea malo Porque yo he estado ahí Y mucha gente Vivimos de eso Pero tu proyecto como músico Lo dejas a un lado Y entonces De todos los proyectos Que los que he estado El proyecto Que a mí me ha gustado más Y que nos ha costado trabajo Juntos a Rodrigo Y a mí Es este que tengo con Rodrigo Porque hace Cuando yo entré con él Yo le decía a Rodrigo Oye A mí se me hace Pues así muy feo Porque me tocó un día en Toluca Ver que vengan los argentinos Y que vengan los españoles Y puta que Nos den un repasón Cuando nosotros Como músicos Locarroleros mexicanos Somos los vecinos Del país donde nació El rock and roll Ni españoles Ni argentinos Ni suizos Ni nadie Y nos van a venir Enseñar a tocar rock and roll Y entonces Rodrigo me dijo Pues cámara Quédate y vamos a cambiarlo Y dices tú Ah pues va O sea ya no estoy solo Todo el reto Si tiene que ser en equipo ¿Me entiendes? Porque yo ya Cuando regresé al rock and roll Pues no Ya no regresé Como todos No ya llegué Como por decir Con Rodrigo Que ya tiene un nombre Que tiene ya una trayectoria ¿No? Es la leyenda siguiente Mi estimado Pero que si yo te dijera Que cuando empezamos así Ya eran cosas De que sabes qué Pues sacamos tanto Cenamos o cobramos Pues vamos a cenar Y no era Y no era tanto de la lana Si no la onda era eso Lo que te digo Aportar algo Porque hay muchos chavos Que de repente me dicen Están así por decir Pues con X grupo No pues es que chale Lo que toque Digo mira En vez de criticar Deberías aportar algo De tus conocimientos Como músico Aportale algo A la persona con la que trabajas O al movimiento del rock and roll Pero como hay unos Como tiene Este tipo de personas Nomás están por el dinero aquí No aman esto O sea El rock and roll Hay que amarlo ¿No? Tenemos una llamada Y la vamos a contestar Buenas tardes Buenas noches ¿Quién nos llama? Hola, hola Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Carmen de Rolly Desde Estados Unidos Nos está llamando Un saludo Saludo Mi amor Estoy aquí con Rob Levario Y con el maestro Mayello También Y con Gerardo Tapia Que ya llegó ¿Cómo estás? Pues aquí Mira ya Preparando A listar los maletas Para salir mañana Mi amor Perfecto Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Como dice Coda Sí Cuéntame mi amor ¿Cómo fue este? Estuvo por allá Nuestro padrino El Guadaña De la banda Bostic Míjate que estuvo Muy, muy, muy padre La firma de autógrafos Oye Pero saluda al Rod Por favor Y al Mayello Buenas noches No me hables de ese negro Que soy racista A ver A ver A ver A ver Con mucho, mucho cariño No vale Gracias Te digo que no me hables De ese negro Porque soy racista Placa Ah, bueno No, no es cierto Saludos a toda la Bostic ¿A cuándo vienes para acá? ¿Para cuándo vienes para acá? Pues es lo que estamos viendo A ver si Alegamos los papeles A lo mejor para el año que viene Ahí vamos a andar Pues por acá Primeramente Dios estaremos ¿Verdad? Ajá, sí Primero Dios Aquí estamos homenajeando Al Gordito ¿No le vas a mandar Un saludo al Mayello? Sí, sí Muchísimos saludos A nuestro buen amigo El Mayello Igualmente Van a que estén muy bien ¿Eh? Oye Oye Qué divertida Te andas dando Andas trabajando ¿Verdad? Sí ¿Andas cubriendo El reportaje Del Guadaña? Ajá ¿Cómo se porta? Dime ¿Cómo se porta El Guadaña? ¿Bien o mal? Es nuestro padrino Nos casamos en Allá en Santa Clara Nosotros fuimos a la boda Se tiene que portar bien Mi padrino No, que no tome Nada más Mi amor A ver Cuéntame un poco Para que nos escuche Aquí Rod y el Mayello Y toda la pandilla Que Esas orejas Rock and Rolleras Que nos están escuchando En todo el mundo Mi amor Fíjate que lo quiere muchísimo La banda por acá Hubo bastante gente En la firma De autógrafos Se puso De 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 Agastajo Se sorprendió mucho Al verme No me esperaba Ver ahí Y fíjate que Este Le cantó dos canciones Ahí Nos cantó a todo el público Que estábamos ahí Un mi querido Por la banda de acá Y fíjate que El sábado Cuando se presentó Viernes Cuando se presentó Pues no hubo Un lleno total Pero Sí hubo Bastantita gente Y se presentó Con otras bandas locales Y Pues estuvo Muy muy bonita Su actuación Me gustó bastante Sí Y también va a estar por allá La Maya LTD Nueva York Ya está confirmado Me dije Vino una persona el sábado Y me dijeron Que sí Ya Ya está En ese Otro lugar El otro México De alguna manera Mi amor ¿Qué sabes de eso? Pues es lo que Aquí hablé con unos organizadores Y dicen que sí Que sí me traen Es este La Esa 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 Se llama Charly Charly es un promotor Que es el que trae Siempre Al Guadaña Ya llevo las definitivas Ya las llevo Este Los Los Este Los filmé un rato Y estaban muy contentos Porque este organizador Este Charly Dice que tiene ya Este Casi 20 años Haciendo este tipo De eventos Y me dio ahí Varios A todas las bandas Cómo Este Pueden hacerle Para venir Este ¿Qué le puede? Si le puede echar la mano Y este Pues allá Ya son Este Para que vean Ahora que sea Ya vean los videos Si mi amor Si ya te estamos Esperando aquí Con todo ese material ¿Verdad? Este Estuviste Entrevistaste Ángeles del Infierno ¿Verdad? Al Ian Roll ¿A quién más mi amor? A la maldita vecindad A la maldita vecindad A Molotov También Se presentaron Se presentaron Ese día en el evento Este del sex Este El primer sex Que hubo aquí Sí En Anahein Sí mi amor Pues También te manda Muchísimos saludos Este Mesa Rock Es una Es este Una tienda Bueno Amulante Rodante Que está en varios Suami Y está ahí Nos mandó Un pequeño regalito Esa es Él siempre nos escucha Están Tanto del programa Y todo lo que pasa Sí mi amor Muchas gracias Algo más Que desees agregar Antes de que Guillermo Márquez Y Héctor Vázquez Y Jorge Rendón Te pregunten algo Nada Que ya quiero que Estar mañana Ya quiero estar por allá Ya extraño mi banda Ya extraño aquí Mi amor Ya quisiera estar por allá Ya quisiera que Ahorita se fuera mañana Te esperamos El próximo El próximo lunes Aquí en cabina ¿Verdad? Guillermo Márquez Va a ser la primer pregunta Hola Carmen La primera pregunta es ¿Cómo estás? Oye Carmen Pues bueno Primero que nada Saludarte Muy deseoso De que ya estés Con nosotros Aquí en cabina ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué más viene En este año 2014? ¿Con qué cierra el año De Roca Allá en Estados Unidos? Pues Yo veo La escena de acá Muy bien Está No al 100% Fíjate que yo Lo percibo De otra manera Lo veo Lo percibo De otra manera Pero Como todos Los mismos grupos Dicen que está Un poco Medio Mar Pero O no sé Si porque mucho Tiempo dejó De haber Roca Pero pues yo No veo Lo percibo De otra manera Yo digo que a lo mejor Con Rod Levario Mi amor Cierran el año Allá en Estados Unidos Porque están gustosos De ir Ya aquí Mayello Ahorita le vamos A dar su reconocimiento Al final del programa Para que estén Todos acá Le estamos dando Su reconocimiento Mi amor Como el mejor bajista En el 2013 2014 2014 Mi amor Claro Que sí Felicidades ¿Verdad? Gracias Gracias Se lo ganó El gordito Carmen ¿No? Sí Claro Nada más Diez años Lleva casi Con Rod Levario Yo creo que es el Es el grupo Mi estimado Mayello Con el que más Has durado ¿O habrá otro? A ver Sí ¿Verdad? Rod Rod Levario A ver Héctor Tienes una pregunta Para mi chava Carmen Castelán Hola Carmen ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Mira ya Lista para irme mañana Perfecto Por acá te esperamos Este Mi pregunta es Este No te voy a insultar Porque aquí creo que hay Un cruzazuleño ¿Va? Ya vamos a empezar Ya son tres cruzazules Jorge Rendón Sí Que le encanta Con condón A ver George Pues nada más a este Saber qué eventos Va a haber próximamente Por allá Y que de hecho Te vas a perder Porque ya vienes para acá Ah bueno Pues ahorita Esta próxima Este fin de semana Viene casi puro Tostero Este fin de semana Quisimos a Café Tacuba En Los Ángeles Y pues esta semana Vienen otros Vienen Julieta Venegas Algo así Vienen para Los Ángeles Y de Como rojo Y de rojo urbano Ahorita no Por el momento Este fin de semana Como ya me voy Ya no voy a ver Bien mi amor Pues muchas gracias Por tus reseñas ¿Algo más? Pues yo nada más Te quiero saludar Kaelen Y despedirse de ti Ah ok Pásame a Kaelen Ok bye Kaelen buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás Kaelen? ¿Qué? ¿Cómo viviste el Halloween Allá en Estados Unidos El Día de Muertos? ¿Qué? ¿Speaking English? ¿Cuántos años tienes ¿Cuántos años tienes Kaelen? Seis ¿Seis? ¿Seven? ¿Siete? Órale ¿Quieres saludar A mis amigos Aquí en la cabina De radio? ¿O quieres contarme Cómo Cómo son Los Halloween Allá en Estados Unidos? ¿Alguien me quiere traducir? Están chidos Sí ¿No? En Estados Unidos De América Ok Muchas gracias Kaelen Pásame a Carmen Si todavía está por ahí Y si no Bueno Pues la esperamos Aquí el próximo Lunes Ya aquí en cabina Be happy Kaelen Oh Ok Bien Gracias Kaelen Es lo único que sé Sí Mira A ti sí te respondió Estás ahí mi amor Ok Bye bye Entonces estamos Viendo por allá Ok Sí mi amor Este Cuídate mucho Y te esperamos Aquí para ir a celebrar El aniversario Del programa de radio Gracias Ok Bye Bye En Fórmula Rock Llevamos el rock En la sangre Contágiate Somos Grupo Fórmula Internet Radio Bueno pues esto fue Carmen de Rony En Estados Unidos Nos cortó un poquito Lo que veníamos platicando La inspiración Aquí con Con el Mayello Que le vamos a entregar Su reconocimiento Ahorita al final del programa Me parece que Vayamos a escuchar Una rola ahora Del trabajo Que haces Mayello Para que vayamos a tomar Un poco Sí claro Porque aquí hace mucho calor Y aquí hace mucho frío Yo te traje uno Unos regalitos Para todo tu público Ah perfecto Que nos trajiste Mayello Para que de una vez Ahorita nos llame Un patito de hule Un patito de hule Oye que quieren un saludo Para Magaly Ferreira De parte de Magaly Ferreira Un saludo para ti Un besote Donde te lo pongas Ay Eso es Mira te traje unas camisas Para la banda Ahí están las playeras De rock revolución Hortesía de Del Crispín Y bueno de rock De barrio también Y de Mayello Verdad Oye que agasajo Muchachos ya Tenemos más playeras Para ustedes Verdad Fíjate que No les digas Que nos las quedamos nosotros Sí No Siempre tenemos aquí Una sección Se llama Canción para adivinar Con regalo A quien le atine De hecho ya regalamos Un disco De los que nos quedaron Mirro Del que vamos a poner ahorita Del tributo a Rodrigo González Ah pues de este Mira Unos discos Sí Unos discos Así que llámenos muchachos De todas maneras Nosotros los vamos a seguir regalando Y bueno Pues muchas gracias a Mayello Y al Rod Levario Que están aquí con nosotros En un momento más Le entregamos su reconocimiento Ahorita que sé toda la bandilla Yo vine nada más De introducir No No Puedo decir una cosa Sí claro Por supuesto Mira yo pienso que este reconocimiento O sea Te agradezco todo eso Este reconocimiento Es para todos mis compañeros Del rock Del local rock Los que estamos aquí Que no Es para Mayello Bueno no digo nombres Pero es un reconocimiento Porque es una labor Que todos hacemos En grupo ¿Me entiendes? Somos Somos como una familia ¿Me entiendes? Aunque Unos nos caigamos Godos y otros Pero el reconocimiento Yo pienso que es para todos Los rockarroleros Para todos Mis compañeros bajistas Que hay muy buenos bajistas En esto Que no digo nombres Para que no se me olvide alguno ¿No? Pero yo pienso que el reconocimiento Es para todos los bajistas Del rock Nacional Aquí Porque Pues este No sé por qué urbano Yo no Es urbano ¿Verdad? Pero para mí es rock and roll Y pienso que todos los bajistas Que estamos en este En este movimiento El reconocimiento Es para todos nosotros Gracias Gracias Mayello De hecho Rod Ha sido nombrado fuerte Y quedito Yo lo he escuchado hasta En el Auditorio Nacional En el Lunario En todas las tocadas De los domingos El Aragán lo ha dicho Muchas personalidades El mejor guitarrista Es Rod Levario ¿Verdad? Uno de los mejores guitarristas Que ha dado México Y es una institución ¿Estás de acuerdo Que el Mayello Sea uno de los mejores Bantistas Y estimado Rod? Claro que sí ¿Verdad? Ahorita es el mejor ¿Verdad? Porque es mi cuate No, la banda rockera Y la bandilla Hizo una encuesta ¿Verdad? Como cuando la hizo Lo hacía este Vlady Vlady la encuesta Sí, de ver Vlady No es cuestión De que yo le eche porras Porque está conmigo Le voy a echar porras Para que se quede Y me cobre menos No, eso es una Es una institución También Es una labor Que te has ganado A pulso mi gordo Está bien Ese gesto de humildad Pero realmente Sí te lo estás ganando Felicidades Mayello En un momento más Te damos tu reconocimiento Un aplauso para Mayello La fórmula está en el rock Y el rock está en fórmula ¿Cómo estás Gerardo? Saluda a la pandilla ¿Qué tal? Mucho gusto Muy al gusto de estar aquí con ustedes Nuevamente Bien, Gerardo Tapia Bueno, ya hace poco tomó la guitarra ¿Verdad? Pero hace mucho que tomó los pinceles La fotografía El diseño ¿Cómo podemos catalogarte? ¿Qué nos podrías decir de todo esto? ¿Qué eres Gerardo Tapia? Pues ante todo soy un artista Soy un bohemio Y soy una persona que le gusta crear Perfecto Gerardo Y precisamente nos vienes a platicar De una de tus obras como artista ¿Qué es lo que vas a presentar En el Tianguis Cultural del Chopo, Gerardo? Sí Básicamente voy a hacer una exposición Durante todo el mes de noviembre Voy a presentar mis obras Con el tema de Kiss En el tema de Kiss Quiero darle a noviembre El tema de Kiss Entonces van a poder encontrar Obras pictóricas Relativos al grupo Diseños originales Y también las pueden encontrar Como playera Tanto las playeras del Chopo Como los diseños que estoy haciendo En este momento Bien, Gerardo Pues ahí vamos a estar contigo En el Tianguis Cultural del Chopo Para ver esta obra Esta obra que se va a presentar ¿Cuál es el primer sábado? El sábado que viene ¿Ya es el sábado? Es el siguiente sábado Bueno, es todo noviembre Lo que queda de noviembre Que van a ser cuatro sábados Lo vamos a dedicar Enteramente al grupo Kiss Al grupo Kiss En el Corredor Cultural Pues puede ser en el Corredor Cultural O puede ser en el espacio De Radio Chopo Porque es donde están a la venta Las playeras Yo me dieron una tarjeta tuya Venían los Beatles Y venían pintados como Kiss No, no ¿Esa no es tuya? Esa no es mía Ok Y yo dije ¡Qué creatividad! Pero sí me dijeron que era tuya Fíjate Entonces Yo creo que por tu talento que tienes Pensaron que era tuya Sí La verdad me dijeron Mira lo que hizo Gerardo Tapir A lo mejor Porque hice una obra de unas calaveras Que es John Lennon Es Jimi Hendrix Y es el rey Edith Presley Que se expuso en la ofrenda En el Chopo Es parte de las obras que estoy ahora Retomando mi carrera de pintor Esto es Simplemente Rock Continuamos en Banda Rockera Radio Desde la redacción Escuchando todos los géneros del rock mexicano Y también en BandaRockera.com Televisión por internet El canal del rock mexicano Y precisamente la revista Banda Rockera Fundada en 1985 Por el maestro Vladimir Hernández Y por otros legendarios periodistas Como el Chava Rock ¿Verdad? Híjoles Iván Nieblas Muchísimos, muchísimos Entre esos el George Y de alguna manera Héctor Vázquez También que ahora está con nosotros Queremos entregarle este reconocimiento Al mejor bajista de México En estos momentos La revista Banda Rockera Otorga este reconocimiento A Mario Enríquez Mayello Del grupo Rod Levario Pero híjoles Ya hasta perdiste la cuenta ¿A cuántos grupos has pertenecido Mayello? 35 años Yo creo que bastantes Bastantes ¿Verdad? ¿Cuáles serían los más importantes Rod de Mayello? Obviamente Rod Levario La leyenda siguiente También Batis El Batis Un saludo para el Batis El Cabezón Que son jazzistas Los Slippers Los Mujipers ¿Tú? No pues Bastante Pero mira Como te dije hace rato El mejor El mejor El Rod Levario Cuando formas parte de algo Y aportas algo Al movimiento del rock and roll Es lo mejor que te puede pasar Es lo que me está pasando Con la banda Que estoy ahorita En Rondevale Y un saludo para toda la banda Saludo a Nopal Saludo a Nopal Gracias 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 por darnos Tu música Tu arte Gracias Mayello Felicidades Felicidades El mejor la chica En México Tu reconocimiento Mayello Gracias Gracias Y bueno Brenda Despídete por favor Un saludo a toda la banda Y gracias por el apoyo Que me han dado con el disco Habrá más Y también aquí A nuestro invitado En Ciencias de la Comunicación Un saludo a toda la banda De México Y de De Estados Unidos Y que se la pasan chido Y sean libres totalmente Gerardo Tapia Si los esperamos Todos los sábados En el Tianguis del Chopo Y no olviden llevar su playera Y a todas las personas Que mencionen A la banda rockera Se llevarán un sticker Rod De Mario Por favor Entonces yo menciono A la banda rockera Rod despídete Hasta luego A toda la banda Que diga A la banda rockera Más en Estados Unidos Vamos a estar haciendo El año que viene Que no vaya Negra Zucalaca Ahora estamos en Las Calacas Unas palabras De despedida El mejor bajista De México Un agradecimiento A todos ustedes A toda la banda A todos los compañeros Que están aquí Y que viva el rock and roll Cabrones Que viva el rock and roll Bien pues nos quedamos Bien pues nos quedamos Con Metro Valderas Y Carne Lunar De Brenda Marín Las podemos mezclar rápido Mi estimado Guillermo ¿Verdad? Eh sí Por ahí le faltó Dar su página Su Facebook Ah mi página de Facebook Ya saben Brenda Marín Uno Con el uno en número No uno Escrito en letra Muy conocida Y muchos fans Tiene Brenda Gracias Gracias muchachos Gracias por ustedes Que hacen el rock en México ¿Verdad? Gracias Suéltalas Guillermo Gracias 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 Rolín Gracias Gracias a todos La rockera Escuchas Formula Rock Transmitiendo 24 horas Con lo mejor del rock Desde México Distrito Federal Una emisora más De la gran cadena De Grupo Formula Escúchanos a través de www.radiofórmula.com www.radiofórmula.com.mx www.formularock.com Formula Rock Formula Rock Simplemente Rock